Buenas noches chicos, buenas noches a toda la familia en general, el día de hoy vamos a hacer el curso de álgebra en el tema de erradicación, este tema es muy complicado pero hoy vamos a desarrollar algo resumido y breve para que aprendas, ¿está bien? Erradicación, definición breve, es un proceso de raíces de orden n de un número, ¿no? de un número cualquiera en este caso, ¿no? Recordemos, todo esto es la característica de una erradicación, n viene a ser el índice a erradicando y b la raíz, ¿no? el resultado, donde n pertenece a los números enteros y también n es mayor o igual a 2, ¿ya? Hay distintas propiedades que te quiero explicar, la primera propiedad es a elevado a la 1 entre n, entonces acá a viene a ser el radicando el índice n, ¿no? Profe, y 1, 1 está como acá, como exponente. Profe, pero eso ¿de dónde sale? Sale de la propiedad 2, profe, si fuera, si es 1 entre n, 1 es exponente que viene a ser m, en este caso, este es n, ¿no? Profe, si fuera negativo, inversa, 1 entre a elevado a n, y profe, y acá, si fuera todo negativo, una fracción que fuera m, en este caso, el m pasa como exponente, es lo mismo, pero en este caso, n es 1, sino es m, es un número cualquiera, constante. Y también, en este caso, el n no puede ser 0, ¿no? Justo también el n no puede ser 0, ¿por qué? Me dice que es mayor a 2. Profe, acá, multiplicación de radicando, raíz de n, que es índice, indicando que vale radicando el a, radicando b, índice n, ¿no? Multiplicación en este caso, profe, tengo toda esta parte así, esto viene a ser igual a raíz cúbica de 2 por raíz cúbica de 3, ¿no? Profe, en el caso de multiplicación, se separa, mismo índice para ambos lados, en el caso de una división igual, mismo índice para cada lado, para cada parte, profe, este es numerador y este es denominador, pero recordemos que el denominador tiene que ser siempre distinto a 0, ¿no? Profe, y acá, ¿cómo sería? Me dan el desarrollo, yo tendría que hacer lo principal, ¿no? Sería, ¿mismo índice? Sí, mismo índice, entonces todo quedaría como un índice completo, que sería raíz cúbica, este es 6 entre 2, 6 entre 2, ¿cuándo sería? Raíz de 3 cúbicos, ¿no? Profe, y si fuera raíz de raíz, ambos índices se multiplican y el radicando queda igual. Profe, ahora, si es negativo, si yo salto a la raíz de un negativo, en este caso si n es un número par, no existe. Profe, y si n es un número impar, saldría negativo, y eso lo vamos a ver en la secuencia posterior. Profe, si el radicando es positivo, si n es par, puede ser positivo o también puede ser negativo la respuesta, ¿no? La respuesta puede ser positivo o puede ser negativo. Profe, en este caso, que pueda ser menos 2 por menos 2, profe, menos 2 por menos 2, sale 4. Ah, pero si yo saco raíz cuadrada de 4, yo puedo decir que esto sería 2 o también sería menos 2, ¿no? Mejor vemos de acá. Ah, ya, entonces puedo partir de eso, que si un radicando es positivo, su respuesta puede salir positiva o negativa, como en este caso que hemos visto que es menos 2. ¿Verdad? Entonces, en esta parte de acá, vemos también la suma de radicales, ¿no? Radical, raíz de P en A, raíz de P en A. Profe, se repite y estos dos números son enteros, entonces se factoriza y sale toda esta operación. Profe, acá en este desarrollo, ¿cómo sería? Sería 3 más 4, multiplicando la fórmula de arriba, por raíz de 2, que es igual a 7 raíz de 2. La diferencia, la diferencia es lo mismo, pero es lo mismo. Se repite, se repite. Lo de afuera, lo de afuera, algo, ¿no? Que sería M menos M. Entonces, sería 4 menos 2 por raíz de 3. 4 menos 2 por raíz de 3 es 2 raíz de 3. ¿Ya? Profe, si fuera radicando, 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 de índice, 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 entonces, tu radicando quedaría igual y los índices se multiplican. ¿Está bien? Entonces, vamos a revisar los elementos. 9 a la 1 medio aplicamos la segunda propiedad. Profe, 9 a la 1 medio, la segunda propiedad o también la primera propiedad. Profe, la primera propiedad mejor es 9, ya que es 2. Profe, pero este es raíz de 9. La raíz de 9 sería igual, profe, este 9 es 3 al cuadrado. Entonces, sería 3 elevado a la 2 entre 2. Profe, ¿y qué está aplicando? Y estamos aplicando también la segunda. Profe, 3, 2 entre 2, 1. Respuesta. Profe, inversa, ¿ya? Sería menos 8 a la 1 tercio. Menos 8 a la 1 tercio, profe, menos 8 que es A a la 1 tercio, ¿no? ¿Cómo quedaría? raíz de menos 8, en este caso, cúbica, ¿no? Profe, acá nos dice que es y par. N es un negativo y par. Entonces, la respuesta me va a salir negativa. Profe, un número que sea cúbico, que salga 8, es 2. Entonces, sería menos 2. Multiplicamos, menos 2 por menos 2, 4. 4. 4 por menos 2, menos 8. Y eso sería menos 2 elevado a la 1. Esta parte de acá sería, profe, vamos a aplicar la segunda propiedad. Desde allá sería 8 elevado, profe, el de arriba es el numerador y el de abajo es el denominador. El numerador va como exponente y el denominador va como índice, ¿no? Este caso, profe, 8, ya no lo pongo así. Póngale 2 al cubo. Exacto, 2 al cubo. Entonces, si fuera 2 al cubo, profe, esta sería una multiplicación, sería raíz cúbica de 2 elevado a la sexta. Profe, pero si usted me dice por la misma propiedad, él puede decir que este es 2 elevado a la 6 entre 3. Pero 2 elevado a la 6 entre 3, es igual, profe, 6 entre 3 es 2. Entonces, 2 elevado al cuadrado sería 4. Es mi desarrollo. En la siguiente, profe, esto sería 8 y esto sería 3 de la misma exponente, 4, y ahí acá. Profe, el cálculo no me dice más, pero esto de acá, el 8, como lo estamos haciendo arriba, es 2 al cubo. 2 al cubo. Profe, esto multiplica 3 por 3, que haría raíz cuarta de 2 elevado a la m. Profe, ¿por qué 3 por 3? Recordemos la propiedad de a a la n elevado a la n. Multiplican, ¿no? Exponente de exponente. A a la n por n. Y esto sería la respuesta, ¿no? Por lo cual sale 9. Entonces, profe, aplicando mi segunda propiedad, tendría 2 elevado a la 9 entre 4. Y esto sería mi respuesta. Ahora, siguiendo el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio sería lo mismo. Profe, este es menos 8. Vamos a sacar la raíz. Profe, esta es cúbica y este es al cuadrado. ¿Bien? Profe, numerador exponente, denominador, sería la raíz cuadrada. Raíz cúbica, ¿no? Profe, pero ¿qué propiedad vamos a aplicar? Vamos a aplicar la segunda propiedad, pero esta parte de acá. ¿Está bien? Raíz cúbica de menos 8 y todo al cuadrado. Profe, raíz cúbica de menos 8, ya lo sacamos, ¿no? Raíz cúbica de menos 8, ¿cuánto me salió? Menos 2. 3 elevado al cuadrado, ¿cuánto sale? 2 menos 2 al cuadrado, sería 4. Este es mi respuesta. Profe, ahora acá. 27 a la 0,006. 0,006 es un periódico puro. Este periódico puro lleva esta simbología. Entonces, sería 6 entre el periódico puro, que es 9, ¿no? Sería tercia 2, tercia 3. Entonces, prof, este va a ser 27 elevado a los 2 tercios. Y esto, ¿cómo ver? Quedaría por la segunda propiedad, raíz cúbica de 27 al cuadrado. Profe, pero 27, raíz cúbica de 27 al cuadrado. Este 27 es 3 elevado al cubo. Profe, pero este es 3 elevado al cubo, pues la propiedad de exponente exponente es multiplicación, raíz cúbica de 3 a la sexta. Profe, esto sería 3 a la sexta entre 3. Tercia a tercia, esto sería 2. Profe, entonces, a partir de 3 al cuadrado, y este es igual a cuánto al cubo. Profe, 32 a la 0, ¿cuánto sería? 32 a la 0 sería 1. ¿Por qué? Porque todos los números elevados a la 0, vale 1, ¿no? Todo respuesta. Profe, ¿cómo sería? ¿Hay para desarrollar? No hay para desarrollar. Entonces, aplicamos la segunda propiedad. La propiedad que está acá sería 2 y 3. Profe, ¿qué sigue? 5. Profe, segunda propiedad, 9 entre 3. Profe, pero 9 entre 3 es 5 elevado al cubo, ¿no? Entonces, eso sería igual a 125. Profe, ¿qué sigue? Profe, si que no hay nada, usted me dijo que vale 2. Esto sería 2, Profe. Esto sería x elevado a la 2 entre 2. Profe, esto sería 1, ¿no? Pues solamente quedaría el x. ¿Qué sigue? 2 elevado a la 2 entre 10. Profe, 2 entre 10, mitad 5, mitad 1. Entonces, quedaría como 2 a la 1, 15. ¿Ve qué sigue? Sería 2 elevado a la x entre 3. ¿Qué estamos aplicando? La segunda propiedad, ¿no? ¿Ve qué sigue? 5 entre 20. Profe, quita abajo, 4, quita arriba, 1. Entonces, x elevado a la 1, 4. Respuesta. Profe, ¿qué sigue? x a la n entre 20. Respuesta. Profe, ¿qué sigue? 4 a la menos 1, 4 a la menos 1, ¿no? Ahora está. Sería raíz de 2. Profe, este es el índice, que está abajo. De 2. Y esto sería a la 1, 4. Profe, pero este sería raíz de 2 a la 1, 4. O sea, la inversa. ¿Qué vas a aplicar acá? Profe, vamos a aplicar la propiedad de división. La propiedad de división, ¿qué me dice? Raíz de 2 en 1 entre raíz de 2 en 4, ¿no? Y esto sería 1. Profe, ¿y abajo qué quedaría? Raíz de 4. Pero este 4 es el famoso 2 elevado al cuadrado. Entonces, ¿profe, puedo simplificar? Sí, simplifico. Entonces, ¿qué me quedaría abajo? 2. 2. Profe, ¿qué sigue? ¿Cómo quedaría? Sería lo mismo. O sea, aquí arriba. Raíz cuadrada de 1 entre 25. Profe, ¿dónde sale eso? Sale igual de la primera propiedad. Entonces, acá quedaría raíz de 1 de raíz de 25. Profe, ¿acá cómo quedaría? 1. Profe, sí, 25 ya no lo quiero llamar así. Lo quiero llamar como si fuera 5 al cuadrado. Profe, pero acá no hay nada al costado. Entonces, como no hay nada, vamos a llamarle 2. Siempre que no hay nada, le damos 2. Mitad a mitad sería solamente 5. Un quinto. Profe, ¿y qué sigue? ¿Cómo sería? En la número 5. Sería 2 elevado a la menos 1. Profe, 2 elevado a la menos 1 es un inverso. Un medio. Exacto. Es un medio. Entonces, vamos a hallarlo. Un medio. Sería 9 menos 4. Profe, este menos lo hemos separado y acá quedaría un medio. ¿Está bien? Profe, vamos a agarrar esta parte de acá. Es la parte de acá. Profe, entonces vamos a copiar igual. Igual 9 y el menos. Profe, esta parte de acá lo vamos a hacer acá. 4 elevado a la menos 1 medio. Profe, ¿qué propiedad vamos a aplicar? 4 elevado a la menos 1 medio. Creo que lo hicimos anteriormente. 4 elevado a la menos 1 medio. ¿Sale cuánto? Un medio. Ah, ya, Profe. Entonces, ya sabemos este desarrollo que está arribita en la parte de un menos 4. Entonces, Profe, sería 4 elevado a la menos 1 medio. Sería menos 1 medio. ¿No? Profe, menos es el menos que está acá. Vamos a ver mejor aplicarlo con verde. Lo que más me confundas es 9 menos. Hacemos lo mismo. Y esta partecita que está punteada es lo mismo de la parte 3. Entonces, Profe, este es 9 elevado a la menos 1 medio. Profe, pero este es igual que el de arriba. Exacto. Entonces lo llamamos directo. Raíz cuadrada de 1 entre raíz cuadrada de 9. A la Profe, sí, la aplicación de directo. Exacto. Directo. Profe, este es 1. Y abajo, Profe, este es 9. Se me hace conocido. Este es 3 al cuadrado. Exacto. Y acá no hay nada. Entonces, quita, listo. Y haría 3. 1, 1, 1. Un tercero. Profe, acá en este ejercicio que sigue. Primero, multiplicamos lo que está adentro. Si multiplicamos lo que está adentro y lo que está afuera, sale igual. Profe, acá adentro no tengo exponente. Entonces, ejemplo, lo que asumo. A bases iguales, exponentes se suman. Sería B a la 4 más 1. Y esto sería igual, ¿no? Vamos a ver. Raíz dociada de B a la quinta, ¿no? 4 más 1, quinta. Entonces, esta sería igual. B, aplicando mi segunda propiedad, 5 entre 2. Y esto sería mi respuesta para la pregunta número 6. Y eso sería para el nivel avanzado, ¿no? Gracias.